todos aquellos motores y todo lo que hayan instalaciones ya me habían dicho de eso yo yo me puse en guardia y si pasaba de vez en cuando por ahí ayer cuando voy a echar gasolina a la bomba javier y como que alguien cuando yo paso por el frente local como que alguien vuela por él la puerta yo y la vuelta ya donde javier vengo para atrás y cuando vengo veo que dejaron una bolsa ahí antes de volarse para allá yo abrí y voy despacio porque hay uno que muy estrecho y como él tenía ya acostumbrado a eso porque siempre que llevar a tu allá arriba hay que ver todo lo que ha destruido y arriba entonces él está abregando con la bomba de agua ahí y cuando la está abregando que yo voy no puedo ir muy muy eso porque no sé cómo el día que mueve a reaccionar cuando yo voy allá donde él él estaba de espaldas y está este tiene un cuchillo que hay que verlo por ahí un cuchillo de ese tamaño cuando yo de pronto así que voy para la parte atrás y no se da de cuenta que ya yo estoy ahí pegado a él a eso es lo que tú eres que me está destruyendo la primera vez no eso era ver todo lo que yo mismo en ese momento ya lo que estaba quedando era la bomba del agua que le está destruyendo para llevarse a la también pero hay que ir arriba para que vean todos ellos se llevó toda la instalación de ese modo de negocio es el suyo el nombre suyo es el pibio para el pibio donde está ubicado el negocio 112 de la presidenta antónio guzmán fernández y todo lo de la instalación de esos motores todo se lo llevó y después me destruyó los motores allá arriba para llevarle y se llevó las cámaras que estaban ahí se llevó la cablería de la luz que eran cables cero se lo llevó con todo y el miro de la luz se lo llevó también entonces para defender lógico porque con el cuchillo con todo lo más y yo le digo eso es lo que tú quieras entonces cuando es así con el cuchillo que sería ahí me digo yo le tira la pibia y